¡Aplausos! 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 Por eso, por eso, llévame de vos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el orgullo del nacional que no sepa quién soy. Cambio todo por el ron que hace a las mujeres ver. El mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso, canción, llévame de vos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el orgullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Canción, llévame de vos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el orgullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. ¡Aplausos!